La única banda que toca Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Y Dios suelta la flecha puya Hasta las que se, hasta las que se